vamos con la última hora de los tres del psg empezamos por leo messi la cuenta atrás para el mundial de fútbol catar 2022 muestra que sólo restan 86 días para el comienzo del evento más importante para el mundo del fútbol y una de las que aparece como candidata a llegar a las instancias finales por su presente es la selección argentina de lionel messi la albiceleste posee un invicto de 33 partidos y en septiembre próximo jugaría dos de sus últimos amistosos de preparación a la espera de su confirmación el equipo que dirige lionel scaloni jugaría dos encuentros en los estados unidos ante selecciones de concacaf como preparación para el duelo frente a méxico en la fase de grupos de la copa del mundo y uno de los rivales sería honduras el duelo sería el próximo 23 de septiembre en la ciudad de miami y con el fastuoso estadio hard rock stadium como escenario del enfrentamiento que tendrá argentina como gran protagonista en ese sentido en los últimos días se generó una gran expectativa con lo que sería la presencia de messi y compañía en la ciudad de la florida el sitio web de venta online ticket master activó la página para comprar las entradas para el encuentro entre argentinos y hondureños la comercialización se puso en marcha este viernes 26 de agosto a las 9 de la mañana y sería para el público en general por tanto expectación en miami con leo messi vamos ahora a hablar de mercado de fichajes en clave psg y es que tiene dos objetivos muy ambiciosos el club parisino el parís en germen ya tesora una de las plantillas más codiciadas del panorama mundial sin embargo la entidad parisina quiere dar un golpe de efecto en el mercado y firmar a dos jugadores más de primer nivel milán screenar del inter de milán y bernardo silva del manchester city según el equipo el conjunto galo quiere poner la guinda del pastel a su proyecto con las incorporaciones de estos dos futbolistas de primer nivel el medio mencionado avanzó que el club dirigido por christopher galtier ofrecerá 130 millones de euros para adquirir al central es solvaco y el centro campista luso la hoja de ruta diseñada por el cuadro francés es poner 70 kilos encima de la mesa del city por bernardo silva y otros 60 millones al inter por screenar desde parís se muestran muy optimistas con ambas operaciones ya que harán un importante esfuerzo para que sendos futbolistas jueguen este curso en el parque de los príncipes por tanto bernardo silva y screenar que están en la mira del parís saint germain y ya para acabar vamos a hablar del futuro de uno de los argentinos del equipo del delantero mauro icardi el parís saint germain cada vez tiene más cerca la salida de icardi del parque de los príncipes informa república de que el acuerdo con el galatasaray está casi cerrado a falta de oficialidad por ambas partes cuando llegó a parís procedente del inter de milán el parís saint germain pagó 50 millones de euros por su buen rendimiento en la serie a ahora se desconocen las cantidades pero se espera que sea un traspaso falta detallar por completo el acuerdo entre los clubes icardi vería bien su salida ya que tendrá un salario considerable además en el país otomano la oportunidad de relanzar su carrera icardi dejó escapar la opción de ser una pieza clave en el parís saint germain donde no ha triunfado ni con pochettino ni con galtier en los mandos esta temporada su destino podría cambiar en el galatasaray